En este problema 7 sobre las reacciones de sustitución y eliminación, vamos a tratar de explicar por qué la reacción del bromuro de ciclopentilo con cianuro de sodio, que da lugar al cianuro de ciclopentilo, mejora su velocidad cuando se añaden cantidades catalíticas de yoduro de sodio. Vamos a dibujar primero la reacción sin catalizar. El bromuro de ciclopentilo reacciona con cianuro, muy buen nucleófilo, para dar el cianuro de ciclopentilo. El mecanismo esperado para esta reacción es una sustitución nucleófila bimolecular, tenemos un sustrato secundario que puede ser atacado por nucleófilos, un buen grupo saliente, y el cianuro, que es un nucleófilo bueno. Por lo tanto, es de esperar que el mecanismo sea mayoritariamente la SN2. Este mecanismo SN2, su velocidad va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, del nucleófilo. Va a depender del tipo de sustrato, va a depender del grupo saliente que tengamos. ¿Cómo podemos acelerar esta reacción? Bueno, la reacción iría más rápida si reemplazamos el bromo por un grupo saliente mejor. Si el grupo saliente es mejor, la reacción SN2 irá más rápida. Y esta misión la va a hacer el yoduro. Cuando añadimos al medio yoduro, va a ocurrir una reacción de sustitución en la que el bromo se va a reemplazar por yodo, mediante un mecanismo SN2. Y una vez que el yoduro de ciclopentilo se forma en el medio, los cianuros van a atacar al carbono del yodo, formando el nitrilo final. ¿Por qué esta reacción es más rápida que la de arriba? Pues va a ir a mayor velocidad porque tenemos un mejor grupo saliente. El yodo es un mejor grupo saliente que el bromo, y por tanto la SN2 tendrá una velocidad mayor. La adición de yoduro al medio de reacción hace que se reemplace el bromo por yodo, consiguiendo un mejor grupo saliente, y por tanto el ataque del cianuro se producirá más rápido que en la reacción de arriba en la que el grupo saliente es bromo. El yodo tiene una capacidad mucho mayor que el bromo para irse como grupo saliente. ¡Gracias! ¡Gracias!